Hola Eduardo, hola a todos. A ver, ¿el vendedor ambulante hoy trabaja más porque los precios suben en los comercios tradicionales o trabaja menos? No, menos, menos. Mirá, yo laburo en Flores, es el centro comercial por excelencia de la Argentina. Viene gente de Capital, del Conurbano y del país. ¿Vende ropa? No, yo no vendo ropa. Y sucedió algo en el último mes que no nos ocurrió nunca. Incluso hablando con vendedores viejos que pasaron crisis. Hay vendedores que en Flores, donde transitan decenas de miles de personas, no abren caja. Hablando con compañeros en el Conurbano, en las provincias, la crisis es total. No se abren caja. ¿Qué significa no hacer una sola venta? No vender, el vendedor está 8 horas, 10 horas, 12 horas y algunos, no todos, no venden nada. En los últimos años, vivimos en los últimos 8 años situaciones económicas complejas, hubo caídas de venta, repuntes, pero lo que está sucediendo en este mes y medio es único. Y lo que estamos viendo, los vendedores, mirando la situación actual, los ajustes que se anuncian, estamos viendo que a la vez vamos a estar más debilitados y pobres en general. Entonces el panorama no está bueno. ¿Qué se vende en un colectivo, en un tren? O sea, ¿qué podés vender y qué puede pagar la gente? O sea, ¿qué se vende? ¿Algo de 100 mangos, de 200, de 500, de 1000, de 2000? Yo vendo en la calle, soy un mantero en la calle. ¿Cuánto gasta la gente en la compra de un mantero? Y la gente gasta, si tiene plata, 1000 pesos. ¿1000 pesos? 2000 pesos. ¿Cómo no compras? Mirá, hoy lo que más se vende es el alimento. Hay compañeros que si venden ropa, no venden, deciden vender alimento. Los famosos marcianitos, un sándwich, qué tal y yo. Juguitos. Juguitos. Y hay compañeros que no venden alimentos. Entonces estamos en una situación que venda lo que vengas adaptándote. O sea, la gente no tiene plata y no vende. O sea, la salida para el que no vende ropa, es decir, vende ropa pero no le compran, es ponerse un puesto y hacer sanguchitos en su casa y venderlos. Exactamente. ¿Y a cuánto un sándwich en la calle? Y hoy un sándwich en la calle, un sándwich de miliamesa, estará 2000 pesos en eso. ¿Y te lo compra el laburante a la mañana porque te lo lleva al trabajo? El laburante a la mañana, sí. Y vemos que los alimentos tampoco se venden mucho. Entonces estamos en una situación en que la gente no tiene un mango. Mirá, en el mes de diciembre vimos que Flores se llenó de gente. Para las fiestas. Para las fiestas, pero la gente no consumía. Es decir, la gente iba a los negocios y se estoqueaba. ¿Me explico? A ver. Claro, o sea, iba a la calle y salía con una bolsita, dos bolsitas. O sea, vos allí empezaste a observar un cambio en la conducta. Un cambio en la conducta y la crisis se generalizaba. Ahora, vosotros y es en general. Ahora, Omar, hablame del vendedor ambulante. Vos que lo sos. Cuando tenías un muy buen día el año pasado, ¿cuánto vendías? ¿O cuánto podías llevarte a tu casa? ¿Qué utilidad generabas? Mirá, un vendedor en épocas normales te sirve, digamos, para vivir con dignidad, sin excesos. Es decir, el neto que te queda a vos en una jornada diaria y calcularle en promedio unos 8.000 a 10.000 pesos. Con 8.000, 10.000 pesos vos podés decir que... Es un ingreso mínimo que te garantiza la supervivencia. Para vivir con dignidad. No te alcanza como un alquiler. Vos no te vas a hacer rico. No te alcanza para comer. Algunas veces un poquito más y sí, es para sobrevivir, digamos. Hoy los costos en los alquileres, muchos vendedores en su mayoría alquilan, no tienen casa propia. Entonces, vos estás viendo que en los hoteles, en barrios populares como el 11 o Flores, el incremento del alquiler en los últimos dos meses aumentó casi un 100%. ¿Cuánto te cobra una habitación? Mirá, un hotel... ¿Negociás por mes, te cobran por día? Obviamente ni hablar de año que va. Es mensual. Si tenés suerte de ubicar un hotel. Hoy un hotel promedio familiar, el más básico, y estamos hablando de 100.000 pesos por mes. Pero es mucho más barato que un alquiler. Es mucho más barato que un alquiler. Hoy un alquiler... Para el que no llego un alquiler... Sí, tenés que agarrar 250.000 para arriba. Porque el alquiler es el alquiler, más la luz, más el gas, más las expensas. Bueno, la vele lo suele pagar el dueño. Aquellos que pueden vivir en un depto, vendedores, por la relación que tenemos y las charlas, todos abandonaron los departamentos. No lo pueden pagar. Omar, ¿y cómo se completa el día del vendedor ambulante que no llega a esos 8.000 pesos? Porque digo, en este momento, si algunos no abrieron caja, ¿cómo hacen para...? ¿Cómo se completa...? Claro, digo, si tienen otra actividad... Mira, hoy la mayoría de los vendedores, ante esta situación que se vende poco y el costo de vida es caro, lo completan quedándose más horas en la calle para ver si tienen la posibilidad de pescar una venta más. O sea, ¿salta la jornada del laburo a cuántas horas? Y mirá, hoy estamos hablando que hay compañeros que se quedan entre 10 a 12 horas, o más incluso. Cuando una jornada del vendedor ambulante... Una jornada normal... ¿6, 8 horas? En épocas, podemos decir, relativamente calmas, estables, estábamos entre las 6 a las 8 horas. Hoy se duplica. Alcanzaba, digo, para vivir o sobrevivir con un poco de dignidad. Hoy ya estamos en una situación extrema, donde tenés poca venta y las cosas suben, el costo... Así que estamos en una situación bastante... Y lo que vemos en el futuro es que, lamentablemente, la situación económica, la depresión económica, va a tender a profundizarse. O sea, vos ves un panorama... A profundizarse. Ahora, Omar, hay gente que deja la actividad y que va en busca de otro horizonte para ver si... Hay gente que deja la actividad. Vos sos el titular de Sindicato de Vendedores Libres. Ese es un fenómeno que lo estamos viendo en el último tiempo y, sobre todo, familias que tienen hijos, que, obviamente, no pueden obtener la guita para mantener eso, buscan otra actividad. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Y, sobre todo, otro fenómeno que se da. Los migrantes que vienen a Argentina, que componen la mayoría de los vendedores, por ejemplo, los senegaleses, están haciendo en el último año un éxodo masivo. Digamos, se van... ¿De qué origen? ¿De qué países? Senegaleses. O sea, ya no se queda. Los senegaleses y los migrantes en general, hay algunos que vienen, están en Argentina, y hay otros que vienen ocasionalmente, digo. A ver, ¿la mayoría se habían radicado en la Argentina? Gran parte. Gran parte. Hay otros que vienen de paso, digamos. Sí. Y, bueno, eh... Y no les sirve a Argentina para... ¿Y vendedores ambulantes de países limítrofes? Y vendedores, sí, hay muchos. Sí, pero que siguen aguantando, digamos, la situación. Siguen aguantando la parada. O algunos se vuelven, eligen volverse. Eh, mirá, algunos se vuelven... Los que más se vuelven son los compañeros senegaleses. Y compañeros venezolanos también. Hay un éxodo masivo. ¿Se vuelven a Venezuela? Mirá, eh... ¿A Venezuela vuelven? No, no, no. Algunos se van... A Chile, muchos. Claro. Entonces, sí, estamos viendo a vendedores que, bueno, dejan de vender, o la situación económica, y eligen otro futuro, pero que a veces no lo tienen o no lo encuentran. Omar, contame la otra pata, la de la compra de la mercadería. Digo, hay regateo, hay colaboración del que te provee la mercadería que vos vendés, entienden la situación. Mirá, la gente busca precio, obviamente, hay regateo. Por ejemplo, vos, ¿dónde compras? ¿A quién le compras para tener una utilidad mínima? Mirá, la mayoría de los vendedores, eh... La mayoría vamos a comprar a centros comerciales como en Once, o como en Flores, o algunos van a la salada. Ese es el origen de la margaría. ¿Y te permite cierto margen? Después está el mito de dónde viene, no. Compramos ahí. El tema es que los comercios establecidos no nos dan boletas y bueno, entonces, ese es un tema, digamos. Pero todo es en Once, Flores y la salada. No existe otro lugar del origen de la mercadería. Ahí están los talleres que la producen. Ahí están los talleres. Ahí están los talleres. Supongo que no compras una en blanco, ¿no? Mirá, el tema de la venta en el espacio público es muy complejo. Nosotros llevamos una ley hace seis meses atrás para regular la venta en el espacio público porque... Eh... La venta, digamos, hasta hoy es una actividad ilegal. Es una actividad muchas veces perseguida. Y por eso se generan distintas situaciones en la que se confunde todo, digamos. Eh... Al ser una zona gris, hoy conviven el verdadero vendedor ambulante, el desocupado que busca en el espacio público una venta. Y también se dan fenómenos en los que existen empresarios y capitalistas en ese hueco que tiran sus mantas, digamos. Y vos lo vas a distinguir muy fácilmente. Un vendedor tiene poco capital, un capitalista tiene una manta de dos millones de pesos. Tiene varios vendedores. Y tiene varios vendedores empleados. Entonces, esto ha generado históricamente, digamos, una confusión en lo que se acusan los vendedores ambulantes del exceso en la calle. Pero bueno, la responsabilidad, digamos, es institucional. Sí. Porque siempre cuando se hablan de las mafias organizadas, nunca entre los vendedores nace la mafia. No hay alguien que dice, bueno, voy y le saco platas a los vendedores. No, ese no dura dos minutos en la calle. Bien, o sea, lo filtran entre los mismos vendedores. Lo filtran. Así que bueno, eh... ¿Cuántos vendedores ambulantes hay? ¿Cuántos vendedores ambulantes hay? Mira, hay un censo que es inacabado, pero que crece inexorablemente en los últimos años. Nosotros hablamos de vendedores, hablamos de los vendedores ambulantes, de los manteros, de las famosas ferias populares. Sí. Se incluye también al vendedor, como decía Lucio, que venden un tren o un vendedor libre. Exacto, que venden en los trenes, los compañeros feriantes. ¿Qué cantidad aproximada? Mira, se calcula a lo largo del país que son centenares de miles de personas que son parte de los informales, que hay millones en Argentina que sobreviven en el espacio público. O sea, para vos son más de 100.000 en el país. Muchísimos más, muchísimos más. ¿Y en Ciudad de Buenos Aires? En Ciudad de Buenos Aires, mira... O Coruano, si querés integrar a... En Ciudad de Buenos Aires, calculamos que debe haber aproximadamente entre vendores ambulantes, las ferias populares, de la gente que vende ropa usada, o el... Estamos calculando unas 50.000 personas. Un número importante. Más feriantes, más las ferias legales, las ferias paralelas. Y en el último año es una actividad que arrepundó mucho. Agradeció mucho la cantidad de gente que... ¿Y hay una búsqueda de nuevas zonas? Digo, si vendiste en determinado lugar y te bajó la venta, o tenés una venta casi nula, ¿ir a otra zona que no conocés o para hacer la experiencia? Mira, los vendedores buscan el lugar donde hay gente, porque donde hay gente está la plata. Entonces, vos vas a ver en la Ciudad de Buenos Aires las avenidas centrales. Por ejemplo, la avenida Rivadavia, desde el microcentro, vas a tener Perú, Florida, Avenida de Mayo, después llegás al 11. O sea, cerca de las estaciones. Claro, Avenida de Mayo, Corrientes, Puerredón, la avenida Córdoba. Esos son los lugares estratégicos. El vendedor va donde ve que pasa gente. Claro. Así que muchos lugares nuevos para elegir no hay. El olfato del vendedor, cuando ve que la venta se cae y está mal, en vez de dirigirse a otros sitios, lo que buscan son distintas estrategias para ver si vende otra cosa. Pero el negocio es donde pasa mucha gente. El negocio es donde pasa la gente. No, no es. En un barrio no existe. Más cantidad de gente, más probabilidad de venta. Un barrio que como no hay vendedores, voy a vender. No, no, no. El tema es lugares donde pase mucha gente que vive y que transita aunque no vive ahí. Exactamente. Está bien. ¿Hay peleas por las zonas? ¿Te adjudicas una esquina o una vereda? Mira, ese tema siempre se habla y vuelvo a repetir. Sí, pues te lo pregunto porque vos conocés la foto. Lo siguiente. Es decir, por lo general el vendedor va siempre al mismo lugar. Es el espacio público, comprendemos que tenemos que convivir todo. Tenemos, digamos, las cosas básicas, digamos. Tratar de no vender lo mismo que vendes el comerciante. Códigos. Tenemos buena relación con los comerciantes. Dejar espacios para que la gente amine. Y los vendedores van siempre a su lugar. Es decir, los vendedores saben, digamos, cuál es el lugar de uno. Pero siempre existe, digamos, a veces la picardía. Y querer ganarte un espacio, digamos. Claro. Y también existe, lo vuelvo a repetir, que creo que solucionaría distintos temas, es legislar definitivamente la venta en el espacio público. Porque si no, la gente, es decir, muchos que no son vendedores empresarios, venden en el espacio público una manera de extender sus inversiones. Clarito. Y tienen mucho poder, y eso genera, hablando hace un mes con, acá mismo, el tema de las famosas mafias y las causas que hay. Bueno, sí, eso existe. Entonces, bueno, son distintos temas a... Pero no son la mayoría. Eso quiere significar. Perfecto. Son excepcionales. Pero bueno, estamos en una situación compleja en lo económico. Por lo tanto, los vendedores sufren al igual que todos. Sin duda. Los informales son a quien más impacta, digamos. Sí, las crisis como esta, sin duda, Omar. Entonces, estamos tratando de sobrevivir como todos en la gente. Ojalá, ojalá podamos volver a verte y poder hablar en otra circunstancia. Igualmente.